Empújale, empújale Gabo, empújale, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, aquí el buen Gabo trabajando con su bicho ¿Ya blanqueó? ¿Vente para acá? No, todavía no, ¿eh? ¿Vente para acá? Recuérdate aquí si quieres, ándale ahí, ahí está Venga Gabo, venga Cuidado, hay que se te pide la luz, no te pides, ya no levantes mucho Más importante que enrolla eso ahí Ya viene, ya lo he hecho Tú síguelo ya ¿Qué? ¿Va a la joda? No, 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 ahí está ya adelante No, es coronado Bájale, 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 bájale Ahí, 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 ahí Es que si no va a rozar con la lancha Vente para acá, vente para acá Es un peto Es un peto No, madre Ya salida, ya salida Ábrele A su madre No, madre No, madre Su puta madre Ay, la puta Uuuuhu Bestiado Se rayoteó, mira Mira, cabrón Voltea, güey No, manche Desquierte, no, que vayan a salir acá afuera, cabrón Ponlo de lado, ponlo de lado, puta Vale, pero es que no lo puedo cargar Si, pesa un chingo Ya, güey, ya te tome foto, ya estuvo Levántalo, levántalo Que no se golpee Que no se golpee Que no se golpee Traelo así como está con todo el gancho hasta la caja Traelo así No, pa Mételo en la caja Levántalo y mételo en la caja Ay, chinga, Lalo Ya, chinga, Lalo Gustavo Bar morir Toda mal, desde mi With the 500, gav Jits Max